como estos hinchas veían estos partidos ¿Quieres arrancar con el motoquero? El motoquero en Soldati, arriba de la autopista, juega Zacachipas Cambaceres primera sede del fútbol argentino, ahí está el motoquero miraba el triunfo de Violeta, el triunfo de Lila, el triunfo de Saka ahí, muy tranquilo, debe de hacer una moto yo me pongo a ver el partido, estoy en Soldati, tarde soleada ¿Ah? ¿Y esto? Este lo conocés, bueno, mirá, se lo empiezan a reír ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Estaba tomando primero una cerveza ¿Ves que pasa una bicicleta, un churrero atrás? No, ahora lo vas a ver ¿Churro y bolita vendía también? No, creo que churro solo ¿Uno solo? Una bebida de fraile Ah, bien Vienen los amigos ahora ¿Vienen los amigos qué? Pero vinieron con el paquete del churro Jugaba comunicaciones, jugaba el cartero Y llegó el cartero Venían algo para tomar, digo, porque churro, medio de cena de churro Y algo, algún café seguramente Ah, y voy a, esperá ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó, viejo? Bueno, vamos a ver esto Fútbol francés En la cornisa estaba, ¿no? Sí, caminando con Maju Vamos a ver, alguien acá, jugando con el paquete del churro Y esta señora mirándolo miraba Mirá la señora Qué buen balcón Tener un balcón así Señora y la hija, calculo, ¿no? ¿En qué cancha era usted que tenía un balcón así usted? ¿En qué cancha usted hay que ver? En la cancha de ferro Bien Me encantaría que hay un edificio Bueno, se vio cerca El edificio Martín de Gainza Mirá qué buen balcón este Qué buena ventana, viejo In Gamp, en Francia Y está la ropa colgada ahí Sí, hacía la fresca Entonces fueron con el batón Bien Más Para seguir observando Lugares distintos, diferentes ¿Dónde se ven? Pai Covid Pai Covid En Chicago San Martín, San Juan ¿Cuál es el Pai Covid? ¿Cuál es? ¿A dónde? Ahí lo Uy, una terraza Creo que son los perales ¿En la terra? Creo que es los perales ese barrio Que está atrás de la... ¿En serio? Sí, los perales Parece la vequia y González en la... En la terraza de... No, en la terraza de Quilmes Creo que se viene una nueva publicidad de Planeta ¿En serio? Sí, no le quiero anticipar nada más Vamos a ver otro Pai Covid Vicio San Carlos Morón Un hincha que no puede entrar a la cancha Mirá dónde Mirá dónde lo vio Arriba del árbol Esta torrante Ahí arriba Esta muchacha Una aventurina importante Sí, agarrate porque... Agarrate por secar el árbol Te caigo también, eh Ahí estaba el hincha San Carlos Dijo Yo este partido no me lo pierdo, viejo Y ahí estaba, mirá Y no lo perdió, ¿eh? Porque lo estaba mirando En una posición Sena y privilegiada ¿Y el San Telmo Guay? Que está acá En la Isla Maciel ¿Era cierto esto? De que atrás de una de las tribunas Estaban todos... Sí Los Piringuns, sí Ahí, ahí en eso No, creo que era este lado Creo que era este lado Está la señorita A mí por lo que me contó Mariano López Dicho a San Telmo que va seguido ¿A dónde va seguido? ¿A la cancha o a no? A la cancha Correcto, correcto Ahí está, mirá No es ahí, ¿no? No, creo que del otro lado No, creo que del otro lado Miren esto Juventud Unida-Muñiz Primera vez del fútbol argentino ¿Acaso no hay una? Aparte estos están cantando Están alentando directamente Somos cinco Hay humo Papá que estaban haciendo Un asadito alguno Lo cierto es que Juventud Unida Juego contra Muñiz Y había cinco o seis hinchas Ahí subido un árbol Ah, bueno Ya sacaron la bandera Todo, no te costaba nada Se hicieron tribunas Pero no, cada vez son más Ahora son diez, doce No sé Increíble ¿Dónde se juegan los hinchas En el fútbol argentino, no? Casa de tu placer, mirá Uy Ya la mula está ahí, eh Sacándose fotos Con la silla Con la silla Con la silla Arriba el tejado Sí Cuidado, ¿no? Está muy alto Está alto El cruce que contra el red Sí, está alto, eh Uy, hay que ir a ponerse ahí arriba Muy alto Uy, muy alto Bueno, hay una familia ahí mirando ¿Por qué está incómodo? Porque está con la silla Sí, pero no había Nada Nada, nada Sin embargo, este lo dio así Bueno, torneo final 2013 Boca en la cancha De tigre Uy, claro El techito de la platea Con ese techito curvo Que tiene tan particular La cancha de tigre En la platea ¿Qué le baila? Lo de Boca, ¿qué hace? Me parece que estaba ¿Abandonado? No pasaba al altidoping Venía de caravana, ¿no? Uy, mirá, mirá Uy, para acá Sí, no, no Está listo el cojo ¿No? ¿No? Uy, no, y otro más Bien, ¿es otro? Y ese techo curvo Uy, uy, uy Ese techo con... La ondulación Yo creo que hay una subina ahí, ¿no? Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Pero bueno, ahí va, ¿eh? Sin problema la muchacha ¿A dónde querés ir? ¿Qué va? No Uy, uy No me acordaba El hombre araña ¿Qué hace? Ah, tiene que bajar Ah, veá No ¿Qué pasó? ¿Lo rajan? Bueno Vamos a ver esto Ferro Instituto, mirá Balcón verde, dice Balcón, mirá como se ve de acá Un poquito picado El partido lo ves Sí Muy contrapicado y muy alto Pero el partido lo ves Ferro Instituto Mirá de dónde fuimos a grabar, ¿eh? Había algunos hinchas de Elberdo Laga Viendo el partido Balcón verde Van con la bandera también, ¿no? Ah, se ve bien Igual de Ferro Es muy picado, ¿cierto? Y vamos Y vamos Sería un partido de puertas cerradas No me acuerdo Pero están todos ahí arriba Me ponés bien la red ahí Porque... Uy, ¿te agarrás de esta, Fer? Sí, no Ahí está bravísimo No, 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 no La verdad, al borde del desastre Esto, ¿no? Sí, esto ya no es ni gracioso, ¿eh? Se subieron a esa especie de mangrullo Estos están locos Y estaban uno arriba del otro, prácticamente No, estos están locos Estos se caen Venían a pique No, ¿ve dónde están? En la torre iluminación Nigeria y Egipto Por la cópara de África Ven acá, arriba Ahí está Pero bravo